hola buenas ya estoy aquí y que te traigo hoy mary que te traigo hoy hoy te traigo la glossy box vamos a ver qué contiene la glossy box de este mes y que tiene muy buena pinta he de decir que por los spoilers tiene muy muy buena pinta ya sabéis que glossy box es una suscripción mensual ahora forma parte de la familia del un fantástico y es una suscripción mensual que está bastante bien todos los meses trae productos de o de alta y media gama así anda la cosa y este mes vamos a ver os dejo abajo el link para que os podéis suscribir porque ahora sale muy bien de precio bueno siempre hay un siempre un descuento de cinco libras en cada caja con lo que sale muy bien de precio esta es la edición alemana con lo que los productos que vienen aquí y los que vienen en cada país son diferentes vale esta es la edición alemana y vamos a ver qué contiene una de las características de glossy box es que contiene en todas las cajas tres productos iguales y luego cambian otros dos en otros dos o tres suele contener de cinco a seis productos y son tres iguales en todas las cajas de todo el mundo mundial y dos o tres cambian y vamos a ver al abrigo al sacar la caja aparece aquí un montón de publicidad con ofertillas diferentes cosas pues para gafas de sol o gafas de deber a uno de sol también para flores flores para el día de la madre flores para ramos de flores con descuentos que bien que viene el ramo de flores con el jarrón y todo mirar que chulada y nos dice que aquí que te viene gratis te viene gratis el vasos y al jarrón mira que bien aquí para hacer un seguro tener que hacer de regalo una tarjeta de amazon y luego para hello fresh que hello fresh es una suscripción mensual de comida que tú eliges cuántos menús quieres para la semana y te mandan pues por ejemplo tú dices tres menús para dos personas por ejemplo a la semana y entonces te mandan los ingredientes necesarios para hacer unas recetas que te vienen en la propia caja donde te vienen los ingredientes y tú puedes hacer esas recetas vamos a ver qué contiene este es el típico diseño de la caja de la caja glossy box hay veces seis meses que vienen estas cajas o hay otros meses que viene con diseños especiales pero este es el modelo clásico por decirlo de alguna manera muy rosa el muy rosa muy fino y así se ve vamos a ver no viene folleto viene con un código qr que voy a ir a por un teléfono para poder abrir el código qr y así ver los productos que podían haber llegado bueno aquí está el lacito y viene una pegatina qué productos vienen pues bien 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 parece que bien así en principio lo que veo bien hay un producto que yo ya tengo voy a tener que ir a por el mío para no empezar este que yo creo que os lo enseñe ya en una caja os enseñe ya este producto sí bueno vamos a ver el primer producto que viene aparte es este que es de la marca rituals y que sería este el ritual soft ying y este es una una un software gel un software gel muy bien de estos de espuma son gel de ducha que ya sabéis que esto es de esos de espuma que está guay qué precio tendrá este a ver voy a ir a abrir el código qr y así acabó antes sí bien ya tengo el código qr ya le ha abierto y ya he aprovechado y he ido a por el otro producto que tengo yo también a ver que no sé qué pasa con la luz aquí vamos a ver qué contiene o sea qué productos puede contener también y os digo los precios de los productos bien al abrir el código qr ya veis en lo que sería el folleto y aquí nos viene información un poco de todos los productos que puede contener y los precios de los productos pues por ejemplo este gel de ducha de ritual se tiene un precio de dvd 8 con 8 con 50 euros y nos dice que son 200 mililitros nos cuenta que tiene un aroma a lavanda a madera madera de sándalo y cítricos que ayuda hay que ayudar a dormir a dormir relajadamente muy bien a veces a ver el siguiente producto y luego os voy a enseñar el producto que viene que yo ya tengo ahora el siguiente producto es este nos voy a abrir así por el orden que me vienen a mí existe en el orden que vienen en el folleto vaya y este es así pero el brown 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 de la marca brown atelier el de fin brown que qué es esto vamos a ver vamos a abrirlo que esta caja en la caja inglesa bien unos productos en la caja italiana vienen otros en la francesa vienen otros y vosotros en españa recibís los productos de la caja inglesa vale para que sepáis que los productos que me vi que vienen aquí normalmente son productos que otros meses vendrán en la inglesa aunque otros meses han venido ya en la inglesa vale se suelen repetir muchos muchos productos vale así así y que es esto esto es algo que yo no utilizo no utilizo no mirar viene con su espejito con su pincelito y que es esto ahí tenéis el pincelito y esto es una una pomada para las cejas que yo esto pues como que no utilizo no no lo utilizo o sea no voy a empezar hoy a usarlo y menos meterme con estos follones tan gordos todavía con el lápiz me puedo cuando me doy con el lápiz bien cuando me doy con la posa con la pomada pero esta que viene ya en tubito como si fuera una máscara de pestañas bien pero esto ya es mucho para mí y este nos dice que es de la marca brown atelier el de fibron stilin brown esoa bien y este tiene un precio y ese bien en todas las cajas también en todas las cajas de la línea alemana bien y este tiene un precio de 19 euros con 50 y nos dice que queda queda te deja las cejas con un con el punto final que las deja perfectas que les da volumen y que tiene un efecto lifting que con un par de gotitas de que hay que quedarse un par de gotitas de agua a aplicar en lo que sería el jabón en lo que es el jabón y luego con él con el pincel ir aplicándote muy bien y este tiene un precio de 19 con 90 como veis no va nada mal la caja pero es que ahora viene un producto voy a enseñar ahora un producto que viene que a mí me gusta porque es que me lo había comprado yo ya que este es el que viene y este es el que tengo yo que está guay porque es de la marca essence es de la marca de la marca catrins es el glow lover el regula un lover highlighter que se con aceites infusionados y lo guay que tiene esto es que este producto es un producto de catriz que es nuevo así que me parece que está muy bien que vengan productos nuevos creo que está muy bien y como os comenté es un iluminador muy bonito veis es muy natural muy discretito muy natural y queda muy bonito muy chulo y me parece guay eso que venga un producto nuevo que se tiene a la venta lleva tres meses no menos de tres meses que va un par de meses una cosa así y me parece guay y ese tiene un precio de de 4 euros con 99 así que muy bien el siguiente producto que viene que viene también yo creo en todas las cajas es este de la marca down parís bueno down parís no sé yo no sé exactamente esto cómo se pronuncia d w t n o sea ya me diréis cómo se pronuncia esto de down parís que éste viene también en la inglesa viene también este yo creo y es un es una sombra de ojos una sombra de ojos que con este tamaño tienes vaya para hartarte porque aquí ya vienen entre 20 mililitros o cuánto viene aquí una barbaridad a ver vamos a ver qué cantidad viene 15 mililitros y tiene un precio de 22 euros pero es que a dónde vas con con 15 mililitros de sombra de ojos líquida o sea una barbaridad me parece vamos a ver pues tiene sombra de ojos partarte vamos a ver la dejo aquí mejor así se ve es muy densa pero guay es bonita es una sombra de ojos así tiene un color teja clarito teja no bronce y se ve muy bonita pero lo que os digo con 15 mililitros de sombra de ojos líquida o sea tenemos para más que hartarnos y ésta tiene un precio de 22 euros como os he dicho y todavía nos queda un producto que sería este ya el por último pero no menos importante este de la marca wedu wedu no plastic shampoo light and soft o sea es una pastilla de o sea un chapo un chapo sólido nos dice que es libre de plásticos que reciclable que está metológicamente testado que está metológicamente testado es vegano y cruelty free y este qué precio tiene vamos a ver a ver qué precio tiene este aquí lo tengo 15 euros con 20 jolín pues ya está bien para un champú en seco para un champú en seco no para un champú sólido mmm que en otro vídeo también me confundí todo el rato en el vídeo todo el rato estuve diciendo champú en seco y era champú sólido pero no vamos a ver si este huele bien muy suavecito y bien ya sabéis que he probado hace poco el de el de garnier el de garnier y estoy encantada ya os dije que lo tenéis a la venta en en lidl en españa y estoy utilizando bueno estoy utilizando el de garnier el de miel hoy no lo he utilizado ahora me acabo de duchar y lavarme el pelo no tengo todavía húmedo y hoy he utilizado la línea de suemura o sea todo el juego completo de suemura pero estoy muy contenta con el de garnier me gusta mucho como deja el pelo eh mucho me ha sorprendido una pasada porque había probado otro de valker de estos que vinieron en las revistas y ese no me gustó mucho y sin embargo este de suemura este de garnier me está gustando mucho y este lo probaré también porque éste nos dice que es un champú en seco que para a ver que nos dice que puede hacer que es especial mira para pelos para cabellos normales y finos mmm contiene aceite de oliva contiene contiene arcillas mmm tiene un noventa y nueve con ocho por ciento de productos de ingredientes biológicos guay por probarlo no pierdo nada y la verdad que el último con el de garnier me ha gustado tanto que ahora ya me da curiosidad probar nuevos champús en seco hoy en seco porque champús sólidos bien la caja ya está vacía como os digo os voy a dejar abajo el link para que os podáis suscribir a la Glossybox y también tenéis de oferta un montón de las cajas especiales de Glossybox y hay algunas que me dicen muchísimo la pena para que sepáis vamos a ver que otros productos podían haber venido luego podría haber venido este de Terra de Mars que es un champú revitalizante a ver si lo veis ahí este podría haber venido podía haber venido vamos a ver vamos a ver esto que es un iluminador de la marca Alverde que Alverde es una marca de cosmética natural de la droguería de M luego podría haber venido este de la marca Wiggens Wiggens que esta suele venir mucho en la Glossy de la Glossybox viene mucho esta marca un limpiador facial es pues muy bien oye me gustan los productos que me han tocado a mí ahí podría haber venido este un bálsamo labial con color de la marca Labelo los productos que me han venido me gustan el que no voy a usar seguro es el jabón para las cejas la sombra de ojos es muy bonita lo que pasa es que eso con 15 mililitros tienes para sombrearte entera una barbaridad pero me gustan y el resto de productos me parece que están muy bien y que venga un producto que acaban de sacar o sea que es nuevo que es una de la colección nueva de Catrice me parece muy bien y además es un iluminador que me gusta mucho así que muy bien me parece me gusta nada espero que os haya gustado el vídeo eso es suscribirse suscribirse y compartir que compartir es vivir Mari no te olvides compartir es vivir y así os enteráis de esta caja y de muchas cajas más que van a ir llegando porque esto es un sin vivir esto es un no parar así que ya sabéis estarás muy bien disfrutar mucho del día de la vida y un besazo muy gordo auri 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 auri